Felipe Pinedo, dirigente estatal del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, confesó que recibirán 13 millones de pesos por parte del gobierno del Estado para enfrentar las adversidades económicas que presentaban los CENDIs que dirige esta organización. Que en base a la movilización de los trabajadores de los centros de desarrollo infantil del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, hemos resuelto en positivo con el gobierno del Estado la entrega de 13 millones de pesos que garantizan el sustento y la vida orgánica de los CENDIs, así como los sueldos y salarios de cerca de 250 trabajadores y trabajadoras de los CENDIs, que garantiza la alimentación de más de 1.200 niños que están siendo atendidos en estas instituciones y sobre todo que nos conllevan en este ámbito de la educación a consolidar estos proyectos educativos que estamos impulsando aquí en el Estado de Zacatecas. Decirles que el pasado fin de semana se firmó ya el finiquito de este fideicomiso y en consecuencia se regularizará el flujo de efectivo para que no tengan problemas en el funcionamiento las trabajadoras de los Centros de Desarrollo Infantil de Emiliano Zapata que operan en varios municipios de nuestro Estado. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.